Aprende a crear tu propio NFT. Hola, soy Pacho Man de NFT Latino Art y hoy te voy a explicar cómo hacerlo. Para crear tu NFT necesitas tu billetera Metamask lista. Si no sabes qué es, no te preocupes, tenemos un video para eso. Después le das crear. Subes la imagen o el video que desees crear como un NFT. Si es un video, puedes subir una imagen. Recuerda colocarle el precio. En este caso le ponemos 0.01 ETH. Y establecemos el número de copias. Después colocamos la descripción y el título para que sepa de qué es. Nosotros en NFT Latino Art siempre escribimos el nombre de nuestro artista. Y después cuando estés listo, darle crear. Y completa los pasos de mintear, aprueba las transacciones y luego establece el precio. De esta manera tu NFT ya está listo para vender.